Se da la partida de la décimo primera del programa, cayó al partir el jinete de Copenhague. Va saliendo por el centro de la pista Gaskre y Miracolz a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Larreve. En el tercer puesto, ganando terreno por dentro, Flor de Viento. En el cuarto lugar, Charanga. Quinta Copa Olímpica, sexto Tanos. Así recorren los primeros 300 metros, Gaskre y Miracolz en punto, una cabeza, segunda Charanga. Tercero cerca, Tanos. En el cuarto lugar, Copa Olímpica, quinto Maestro Tito. En el sexto lugar, acercándose Randall. A la altura de los últimos 400, Tanos ha dominado. Segundo Charanga, tercero Randall, cuarto Gaskre y Miracolz. Quinta Copa Olímpica. En los últimos 200, en la punta, Tanos. Tanos un cuerpo de ventaja, segundo Randall. En los últimos 120, Tanos por fuera, un cuerpo. En el segundo lugar, Randall. Tanos adelante, cuerpo y medio. Segundo Randall y llegaron. El tercer lugar para Charanga. Cuarto en línea, Copa Olímpica con Flor de Viento. A continuación, Brangelina. Más atrás, Gran Mijael, Ancestro, Maestro Tito, Julia, Larreve, Gaskre y Miracolz. Gana la décimo primera del programa. El número 12, Tanos, con la monta del jinete, Juan José Enríquez.